como están amigos bienvenidos a su canal de pintura en tela alfred severo bueno vamos a seguir haciendo los diseños navideños que les voy a compartir en el facebook en el grupo pinceliendo con alfred severo o en la página alfred severo ahí pueden encontrar todos los diseños de las labores que vamos haciendo y entonces en este vídeo miren que estoy haciendo bueno es un farolito entonces estoy aplicando los charrocotes que ya les enseñé a hacer en el vídeo anterior estas son las piñitas o charrocotes como les quieran llamar tenemos el listón que es exactamente el mismo el mismo procedimiento que en el diseño de las esferas y bueno aquí están también las esferas que son las mismas sale entonces lo que vamos a hacer ahorita es trabajar el farolito recuerden trabajar primero un fondo ocupa un poquito de verde glacial y aquí para dar resplandor a mi diseño después trabajé todas las varitas en color verde pino con verde musgo y un poquito de blanco en el diseño de las esferas ahí está para que ustedes lo puedan checar de igual forma las esferas y el listón bueno ya que tenemos todo este diseño ya un poquito avanzado miren ya trabajé las varitas el listón y las piñitas bueno vamos a trabajar una hoja les voy a enseñar cómo es que están hechas estas hojas para que ustedes lo puedan avanzar en casa y ya ahorita me voy a dedicar a explicarles un farolito para que ustedes puedan ir también trabajando un poquito más rápido más rápido es decir si ustedes ya vieron el vídeo anterior en donde hicimos esferas el moño y las varitas de pino pues ustedes ya pueden avanzar haciendo esto y ahorita les enseño a hacer el farol y de esa forma ustedes van aprendiendo un poquito más y ya no voy haciendo el mismo vídeo explicando una vez la piñita y dos veces la piñita sale entonces es necesario que ustedes vean todos los vídeos para que lleven una secuencia y ustedes pueden ir aprendiendo un poquito más de lo que es pintura en tela bueno vamos a empezar para hacer las hojitas tenemos el color verde pino que es el 545 tenemos un poquito de color marfil si no tienen marfil pueden ocupar el color paja que es el 529 y vamos a ocupar un poquito de color vino ya que tenemos estos colores miren vamos a hacer la hojita la forma de hacer las hojitas es la siguiente vamos a trabajar el centro con un pincel plano estoy trabajando un pincel que es número 8 y miren del centro voy a jalar un poquito de pintura en color marfil nada más un poquito después voy a aplicar todo el el filito de la hoja en verde pino y voy a cepillar un poquito la pintura hacia adentro así miren para que el centro de la hojita nos quede claro en color marfil voy a tomar otro poquito de pintura color marfil y del centro hacia afuera dejamos un espacio para poder aplicar el color verde pino respetando las esferas miren todo el filito de la hoja y cepillamos un poquito hacia adentro entonces es una hoja muy sencilla para que ustedes la puedan practicar en casa y quedó lista vamos a limpiar en nuestro pincel vamos a acercar la pintura color vino color vino 565 vamos a tomar poquita pintura con nuestro pincel un solo lado y vamos a hacer esto miren vamos a poner una nervadura volvemos a cargar otro poquito de pintura la pintura hacia arriba y marcamos las nervaduras de la hoja y quedó entonces de esta forma están hechas todas las hojitas pero recuerden ir trabajando de menor a mayor es decir lo que está incompleto para terminar a lo que está completo por eso es que trabajé parte del moño las hojitas estas las dos piñitas aquí está la esfera y ahorita voy a trabajar el farol para después trabajar todas las hojitas que están encima que son estas sale entonces vamos ahora sí a empezar el el farol tenemos un color amarillo limón que es con el que vamos a aplicar resplandor podría ser el color amarillo oro pero recuerden que la flama de nuestra vela va a ser en color amarillo oro entonces si ponemos un fondo en color amarillo oro y después la la flama del mismo color no va a resaltar tanto por eso es que vamos a meter dos tonos de amarillo tengo el color amarillo limón que es el 504 y vamos a trabajar un pincel redondo tengo este pincel miren es de de pelo largo y es redondo lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos aquí nuestra pintura color amarillo limón y vamos a ocupar un recipiente que ustedes tengan a la mano un platito alguna tapita que tengan y vamos a cargar pintura con nuestro pincel amarillo limón vamos a hacer esto va a dar golpecitos para que la pintura suba a las cerdas de nuestro pincel y ahorita podemos aplicar el fondo bueno cargamos pintura y damos golpecitos sobre la tapa y después vamos a hacer esto miren en forma circular volvemos a cargar pintura vamos a llenar toda la parte del centro del farolito es como si estuviéramos aplicando un fondo pero esto nos va a servir de resplandor de la flama de nuestra vela bueno vamos a cargar un poquito más de pintura hacemos lo mismo y vamos a llenar esta parte miren en forma circular para que penetre muy bien en el tejido aunque no estamos ocupando incoloro tenemos que trabajar el pincel en forma vertical y horizontal o circular para que penetre muy bien la pintura y no se nos vaya a deslavar a la primera lavada sale entonces miren ya aplique el fondo respetando los las partes del farolito vamos a guardar el color amarillo limón vamos a lavar nuestro pincel y ahora si vamos a empezar a trabajar el farol antes de empezar a trabajar tenemos aquí la velita entonces la vamos a hacer para llevar un orden vamos a trabajar en color blanco toda la velita menos la flama miren vamos a llenar toda la vela en color blanco estoy dando una base y quedó listo ya tenemos una base en color blanco ahora lo que sigue es poner un poquito de sombra con el color siena natural que es el 539 tenemos el color siena natural 539 y si recuerdan nuestro diseño tiene aquí la cera que está chorreando que se está desparramando de nuestra vela entonces vamos a poner la sombra abajo de lo que es la cera marcamos estas curvitas miren y jalamos un poquito hacia abajo y quedó de esta forma ya marcamos las curvitas de la cera y vamos a intensificar un poquito más con pintura color blanca miren ahorita lo voy a acercar para que lo vean miren ya quedó ahí la parte de la de la vela entonces ya se ve bien lo que es la sombra y lo que es la parte de arriba que es la cera en color blanco vamos a trabajar el platito de esta vela la base en el color siena que estamos ocupando miren vamos a dar una base si no tienen siena pueden ocupar el color marrón que es café entonces vamos a llenar vamos a limpiar nuestro pincel y para darle la división a este plato lo único que vamos a hacer es poner un poquito de luz aquí en esta parte y un poquito de sombra con color vino que aquí tengo a la mano en esta parte en la parte de arriba miren muy poquito vino otro poquito recuerden que es mejor agarrar dos veces pintura y no pasarse porque si no después es muy difícil poder quitar la pintura cuando cargamos de color entonces a veces ya es muy difícil y es mejor agarrar poquita pintura bueno ya marque el platito tiene una base en color siena puse un poquito de sombra en color vino en esta parte y en la parte de abajo hice la división con blanco vamos a trabajar la flama en color amarillo oro que es el 545 es amarillo oro, amarillo cadmio el color que ustedes tengan y vamos a dar una base a toda la flamita miren en color amarillo vamos a tomar un poquito de rojo o naranja el color que ustedes tengan a la mano aquí tengo este color rojo navidad y voy a aplicar una una poquito de este color y voy a cepillar un poquito hacia arriba nos ayudamos con el color base amarillo oro y quedó listo vamos a tomar poquita pintura color blanca y vamos a hacer lo mismo pero ahora al revés de arriba hacia abajo lo voy a acercar para que vean como quedó miren tiene rojo y tiene un poquito de blanco en la parte de arriba vamos a tomar nuestro pincel y poquita pintura color amarillo oro y vamos a hacer esto miren no lave el pincel para que salgan el color naranja o el color rojo que con el que maticen y el poquito de la poquita pintura que tenía nuestro pincel que era amarillo entonces se puede decir que ahí limpie el pincel aplicando estos destellos de luz miren con el pincel cuando cargue en color amarillo y después el color naranja o rojo lo que me restó de pintura en el pincel no lo lave y lo aplique hacia afuera para dar ese efecto de estos destellos bueno vamos a empezar a trabajar ahora si lo que es el farol y para eso vamos a ocupar el color azul marino tenemos aquí el color azul marino que es el 544 y vamos a lavar bien nuestro pincel para empezar a trabajar lo vamos a lavar y lo vamos a secar y vamos a dar una base con el color azul marino miren a toda esta parte del farol lo voy a marcar y ahorita voy a dar la base bien para que ustedes vayan viendo como va a quedar entonces voy a dar una base a toda esta parte aquí está miren voy a dar una base en color azul marino y ahorita continuamos bueno ya que tenemos una base en color azul marino una base parejita a toda esta parte de lo que es el farol y vamos a trabajar un poquito de pintura color blanco vamos a tomar con nuestro pincel poquita pintura en color blanco y vamos a aplicarlo aquí en medio esto es para que tenga luz esta parte del farolito miren es en la parte del medio y desvanecemos podemos ir girando para que ustedes se vayan acomodando miren en la parte del medio aplicamos poquita pintura en color blanco otra vez voy a tomar pintura en color blanco en esta parte y muy suavecito desvanezco esta es la parte del medio de la pintura para que quede así vamos a trabajar esta otra parte también y listo vamos a limpiar nuestro pincel en esta parte miren en esta división vamos a tomar pintura de color azul marino vamos a marcar la línea así parejita y después vamos a jalar un poquito la pintura así de esta forma muy suavecito así y quedó listo vale pues ya quedó esa parte del del farolito vamos a trabajar la parte de arriba la base y vamos a trabajar un poquito de pintura color azul turquesa que es el 501 entonces vamos a dar una base aquí lo voy a hacer en dos partes si se dan cuenta hay una división aquí entonces voy a dar una base a esta parte y les enseño a matizar a toda esta parte y después trabajamos esta otra entonces vamos a llenar esta parte en color azul turquesa y ahorita continuamos ya tenemos aquí una base en color azul turquesa en esta parte vamos a limpiar nuestro pincel y vamos a poner sombra en esta parte miren abajo de las hojitas con cuidado vamos a ir aplicando un poquito de azul marino y vamos a desvanecer en forma circular desvanecer es ir jalando la pintura muy suavecito hasta que se pierda y ya se alcanza a ver en esta parte miren como es que tiene sombra aquí ahora lo que vamos a hacer es poner un poquito de luz tenemos aquí pintura color blanca vamos a tomar con nuestro pincel y vamos a cepillar primero vamos a tomar pintura vamos a marcar una línea aquí y después vamos a desvanecer dando pinceladas hacia arriba así y quedó lista esa parte voy a dar base en color azul turquesa a esta otra mitad y ahorita seguimos matizando ya tenemos la otra mitad con base miren en azul turquesa y vamos a hacer exactamente lo mismo en esta parte vamos a aplicar la pintura color blanca pegado al color azul marino tratando de que nos quede parejita la línea y después vamos a desvanecer un poquito dando pinceladas cepillando hacia arriba es ida y regreso una vez más y terminamos bueno ya quedó ahí la separación vamos a aplicar el color azul marino igual abajo de las hojitas para dar un poquito más de sombra este es color azul marino aquí también y vamos a tomar un poquito de pintura color negro el 520 aquí tengo pintura color negra y vamos a intensificar ahorita ya que está medio seco esta parte miren en esta parte nada más aquí donde se junta con el color blanco estoy poniendo un poquito de color negro y lo desvanezco poquito de este lado también y quedó y quedó miren al aplicar el color negro lo que vamos a hacer es que esta parte se vea que está abajo que está muy oscuro y la parte donde aplicamos el color blanco que es hacia arriba se vea que es la parte de enfrente que está encima sale entonces vamos a agarrar un poquito vamos a tomar un poquito de pintura color negro y vamos a hacer la división que hay aquí en esta parte es color negro y color azul marino y desvanecemos hacia aquí hacia este lado del farol bien desvanecido vamos a girar la tabla y vamos a poner luz del otro lado aquí aplicamos pintura color blanca tenemos aquí el color base azul turquesa y desvanecemos podemos rayar un poquito más miren dar unas pinceladas más cargadas ya no las desvanecemos tanto y de este lado igual cepillando y quedó vamos a poner un poquito de blanco en esta parte y ahora si miren ya quedó listo y aquí está el farol vamos a dar base en color azul marino a la parte de arriba que es la agarradera de esta parte miren estoy dando una base en color azul marino a la argollita y luego aquí tenemos otra parte del farol también en color azul marino entonces entonces ya tenemos ahí la argollita en color azul marino vamos a poner un poquitito de pintura color blanca en esta parte y aquí un poquito en la curvita cargamos otro poquito de pintura y marcamos la curvita y quedó miren ya tenemos la argollita de nuestro farolito vamos a tomar pintura color blanca un solo lado con este pincel y vamos a marcar una línea que viene aquí y aquí continúa una vamos a marcar la otra que viene aquí y quedó miren ahí está el farolito bueno vamos a delinear nuestra vela vamos a ponerle también el pistilo tenemos un pincel delineador cualquier delineador que ustedes tengan en casa nada más que sea un liner puede ser corto puede ser largo dejen buscar alguno por aquí para poder hacer los pistilos ¿sale? perdón para poder hacer el pabilo de nuestra vela tenemos este pincel es un liner es largo lo que vamos a hacer tenemos aquí pintura color vino miren voy a cargar pintura con mi pincel voy a marcar la curvita de aquí de la vela así y vamos a marcar el pabilo es un hilito en color vino y aquí una línea que es la parte del medio de la vela miren ahorita lo voy a acercar marqué una media luna aquí está y de ahí saqué el pabilo y ahora vamos a aplicarle la diamantina antes de eso vamos a lavar muy bien nuestro pincel entonces lo voy a lavar ahorita muy bien y ahorita les enseño a poner un poquito de resplandor aquí en esta parte para simular vidrio pero dejen lavar muy bien el pincel y ahorita continuamos bueno ya que tenemos muy limpio nuestro pincel ya lo lavamos bien y lo secamos vamos a tomar poquita pintura en color blanco y vamos a hacer esto esto tienen que hacerlo cuando esté completamente seco para que no pasen a jalar el color de la vela y del platito entonces vamos a tomar pintura en color blanco y vamos a hacer esto miren vamos a aplicar el color y vamos a ponerlo como si se viera nublado como si se viera cenizo y eso nos va a dar un efecto de un vidrio un cristal miren lo voy a aplicar en esta parte que ya está seco encima de la vela aún no está seco entonces no lo voy a aplicar pero ya ustedes van a tener la idea de cómo hacerlo es cargar pintura a un solo lado en este espacio miren y hacemos esto volvemos a cargar miren y es cargar la pintura poner el pincel y hacer esto dándole la forma del farolito en puras puras pinceladas diagonales verticales horizontales pueden agarrar ya sea de esta forma o pueden hacerlo de esta forma para que les quede tienen esas opciones de hacerlo de esta forma o de esta otra forma solo en una dirección para dar este efecto entonces ahí está miren ahorita lo voy a acercar para que ustedes vean recuerden que no lo apliqué en la flama porque todavía no está completamente seco pero en esta parte ya y miren cómo quedó nos da un efecto como si tuviera un pedazo de cristal estas dos partes sale entonces pues de esa forma se trabaja ya pueden decorar ustedes con diamantinas lo que es las esferas el listón también pueden poner gotitas de acripuf en la parte aquí de la vela para que tenga forma vamos a delinearla toda con un pincel delineador y en color vino miren es cargar pintura y delinearla toda ahorita lo voy a acercar y así es como queda miren ya aquí está terminada ya está delineada y pues ya ustedes pueden decorar toda la el farolito con glitter en color aluminio color plata color dorado el color que ustedes tengan y pues recuerden que en el video anterior de las esferas pintando esferas les enseño a hacer el listón les enseño a hacer las piñitas que están acá y las mismas esferas como esta que trabajé ahorita aquí también en el video anterior pintando esferas está muy bien explicado sale nada más en este diseño agregué lo que fueron las hojas pero igual ya les enseñé a hacer una para que ustedes en casa puedan hacerlo tranquilamente y les quede muy bien pues espero les guste mi trabajo no se olviden suscribirse aquí en mi canal está el botoncito rojo hay que pulsarlo para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que voy haciendo en el facebook están los diseños en la página alfre severo o en el grupo pinceleando con alfre severo mándenme la solicitud para que las pueda ir agregando y pues un placer trabajar con todos ustedes y nos vemos en el siguiente video bye 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 bye